Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo, a un nuevo gameplay, chicos. El día de hoy pues estaremos conduciendo pues este tremendo camión, la Kenware W900, por acá por el juegazo de Truck Simulador Pro 3, ¿no? Así se llama ahorita, si no me equivoco. Este juego, chicos, ha recibido bastantes actualizaciones en las cuales pues está corrigiendo algunos errores, están apareciendo otros. Gracias, chicos. Posiblemente hoy estaremos ya en directo porque pues estoy en mi trabajo, se me ha complicado un montón. Ya conversaremos hoy, a lo mejor hoy si podamos. Y pues chicos, los espero por ahí. Voy a dejarlos con el gameplay porque me encuentro igual en mi lugar de trabajo y pues no puedo grabar muy bien. Espero que me comprendan, chicos. Bueno, por aquí tenemos un regalito que nos han dejado por el Día del Padre. Pues está bueno, está bueno, hermano, está bueno. Entonces, nos estaremos mirando el día de hoy en directo a lo mejor. Así que chicos, denle apoyo, miren todo el gameplay que está buenísimo en la ruta que nos acabamos de meter. Y pues bueno, los dejo para que disfruten de ese tremendo videazo. Yo me voy a despedir por acá, chicos. Disculpenme de todo corazón por no narrar todo el gameplay, pero pues no puedo grabar mucho aquí en mi lugar de trabajo. Así que chicos, se me cuidan un montón. Nos vemos hoy en la noche. Hoy en la noche, como pinte, papá, ¿no? Como pinte, así se paren de corona, pero hoy en la noche hacemos directo, papá. Venga, los espero en mi canal. Nos vemos, se cuidan. Chau, chau. Venga, los espero en mi canal. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!